Gracias por continuar con nosotros aquí en 3033 y bueno, nos da mucho gusto recibir aquí en los estudios de 3033.tv a el candidato por el Distrito 15 de Redes Sociales Progresistas y bueno, pues le digo, híjoles, perdón, se me cuatrapió. ¿Desde dónde? ¿Dónde rías tú? No me veo porque me acordé de mí. Sí, cerebro de teflón. No, no, me cuento un, dos, tres y ya entra. Directo desde el inicio. Gustavo Flores Batán. Gracias por continuar aquí en 3033 y bueno, nos da mucho gusto recibir en los estudios de 3033.tv a Gustavo Flores Betanzos, él es candidato a diputado por el Distrito 15 del Partido Redes Sociales Progresistas y bueno, vamos a platicar de este inicio de campaña, cómo ven las cosas, pero sobre todo, gracias, gracias por acompañarnos aquí en 3033. Gracias Martín, gracias por la invitación a tus órdenes y saludando a todo tu teleauditorio. Gracias, que bueno, pues también esto lo estamos transmitiendo a través del canal 73 de ICI, toda la zona costa y bueno, pues el internet pues llega para todos lados, ¿no? Así es. En las páginas de 3033. Candidato, pues va iniciando la campaña, pero me imagino que usted ya tiene un conocimiento previo del distrito, ya lo conoce, pues. Así es, así es Martín. Sí, como bien sabes, nosotros tuvimos la oportunidad el año pasado de participar como candidato ciudadano independiente para la alcaldía de Ensenada, entonces ya recorrimos todo el municipio, ya lo recorrimos y ahora decidimos participar como ciudadanos por redes sociales progresistas, donde se nos abrió, donde se nos dio la oportunidad de trabajar como ciudadanos y vamos por el distrito 15 que abarca Ensenada y Rosarito. Ayer arrancamos, pues ya tú estuviste presente en el arranque a las 5 de la tarde aquí en Ensenada, el día de ayer también iniciamos en Rosarito a las 9 de la mañana, caminamos, nos recibió muy bien la gente, estuvimos trabajando de la mano con nuestro candidato Carlos Peraza y mi suplente Jesús Loesa, estuvimos haciendo varios recorridos y la ciudadanía, pues igual que en todos lados, ¿no? Ya está cansada de lo mismo, ya quiere realmente un cambio, entonces nos recibió muy bien. ¿Les parece la idea de que ahora los ciudadanos nos sumemos a este ejercicio donde realmente ellos tengan una representatividad, como ciudadanos que somos todos? Justamente, fíjese que esto es un partido nuevo, redes sociales progresistas, es la primera vez que compiten en una elección constitucional en Baja California y en el país, ¿es una ventaja o una desventaja? ¿Cómo lo ve usted? Mira, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque muchas veces la gente mal informada dice, ah, son partidos satélites de Morena y eso, ¿no? La verdad que no, son ciudadanos igual que nosotros, las personas que lo componen. Se abrió, como te digo, la apertura a nuestro equipo, a nuestro comité ciudadano para participar en varias posiciones y eso es bueno, eso es bueno porque quiere decir que no traen lo mismo de siempre, ¿no? Si tú te das cuenta, por ejemplo, en Morena, pues en Morena es una mezcolanza de priistas, panistas, pero que ya han estado los mismos de siempre. Sí, sí, sí. El PRI igual, el PAN igual, con la fusión con el PRD, con el PRI, o sea, sigue siendo lo mismo, ¿no? Aquí en redes sociales progresistas se abrió, se aperturó a la ciudadanía, a cualquier ciudadano. Y la prueba está que los candidatos, pues somos 100% ciudadanos, ¿no? Usamos esta plataforma. Me imagino que, no sé si todos, pero cuando vemos la gran mayoría, no ha participado en ningún gobierno. Así es, así es, así es. Algunos hemos participado de la manera independiente, como te lo mencioné, como ciudadanos que tenemos ahora sí el derecho constitucional de votar y ser votados. Sí. Y por razones de, de, la pandemia, que no pudimos participar por la vía independiente, situaciones que se fueron dando por esa vía. Y no, y les ponen unos requisitos. Así es, así es, así es. Entonces, aquí se nos brindó el apoyo de utilizar la plataforma como ciudadanos, con más ciudadanos, y dijimos, órale, vamos a darle, ¿no? Oiga, y no les han querido imponer ahí en redes sociales algún criterio, o el suplente, o es, nos vamos a ir sobre esta línea. No, no les han. No, fíjate, es lo que te comentaba, se aperturó, inclusive, este, la candidata síndico es del grupo de nosotros, que viene representando al grupo de San Quintín, de los grupos originarios, en las regidurías van gente de nosotros. Se aperturó a ciudadanos, entonces, eso fue lo que, que a nosotros nos, nos, este, gustó. Se respetaron los, los acuerdos que se hicieron de, de participar, no se nos impuso nada. Estamos trabajando como, como ciudadanos y, y como lo sabemos hacer, ¿no? De una manera limpia, transparente. Entonces, eso fue lo que nos llamó la atención. No se nos impuso nada. No se nos ha querido coaccionar o decir, tienen que usar esta línea. Ya tenemos, no, para nada. Obviamente hicimos fusión los candidatos y es como hemos venido trabajando. El, su distrito, ¿qué problemas ve usted? Que, digo, va apenas un día de campaña. Pero, ¿cómo, cómo, o qué conocimiento tiene de, de lo que la gente pide, la gente quiere en el distrito 15? Mira, pues tenemos el, el, el distrito 15 es muy interesante porque es donde se aglomera el sector turístico, ¿no? El sector empresarial, que es toda la zona centro de Ensenada, de la reforma hacia el mar, todo lo que es San Antonio y las minas, todo lo que es el SAUSAL. Hay, hay problemática de descargas de aguas negras, la contaminación en las playas, todo lo que es, los apoyos, los incentivos económicos hacia el sector empresarial. Hay muchas carencias como en todo, ¿no? Pero yo les digo a, a la ciudadanía que ayer empezamos a, a, a hacer campaña, les digo, yo no nada más al llegar al Congreso no voy a ser diputado de un distrito, soy diputado de todo lo que es el Estado de Baja California, ¿no? Y tenemos que enfocarnos en todas las problemáticas que hay, en Rosarito son muy similares a las de Ensenada. Entonces tenemos que trabajar para que nuestros municipios, nuestro Estado, vaya creciendo y vigilar que los recursos que están destinados para ciertos rubros se cumplan y vigilarlos, ¿no? Y fomentar también el crecimiento empresarial, que es ahorita, no nomás con la pandemia, ya venía un fuerte golpe al sector empresarial. Yo soy empresario, tengo una empresa y, y veníamos viendo ya ese golpe, ahorita con la, con la pandemia, pues se, 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 se afectó más. Entonces tenemos que incentivar a los, a los, este, al sector empresarial. Así es. Bueno, pues, se nos fue el tiempo rapidísimo. Cuando se empezaba a poner bueno, se nos acaba, ya nos dieron la señal. Muchísimas gracias. Algo que no le haya preguntado, algo que quiera agregar. Bueno, pues, soy encenadense, soy ciudadano, tengo cincuenta y dos años de edad. Bueno, apenas lo voy a cumplir en agosto, soy padre de familia. ¿Usa que no lo vacunaron? Todavía no. A mí sí. Estamos esperando ya la fecha para irnos a vacunar. Este, soy padre de familia, tengo una empresa aquí en Ensenada y soy igual que tú, padezco las mismas problemáticas y siento la misma problemática que tú, que me estás viendo en, atrás de tu televisor. Y vamos a recuperar a Ensenada. Yo les pido el voto de confianza para poder sacar a, a Ensenada y al estado de este bache en el que se encuentre. Y que se sumen, que las puertas abiertas de redes sociales progresistas están abiertas a todos los ciudadanos que realmente quieran hacer un cambio por su ciudad, por su estado. Bienvenidos y vamos a trabajar en la mano y no se les olvide que vamos por una Ensenada y Rosarito mejor. Bien, pues, gracias. Gracias y muy amable al candidato Gustavo Flores Betanzos y sobre todo gracias a usted. Hasta pronto. Hasta luego. ¡Gracias!